Y llegamos con la mareja poderosa, la poderosa Diana Y su amor fuera a flores, goza Por la calle que ya vive, quiero volver a pasar Con esperanza en mi mente, de volverla a encontrar Es solo un sueño, es la realidad Es que cuando ella camina, ella me quiere matar Y ahí va, para la poderosa mayor Jessica Rodríguez Y las chicas poderosas Yeah, yeah Yeah, yeah Cuando pasas por mi lado Y tu forma de caminar, te acorderás de mi mente Y no me dejas pensar Con el que eres divina, preso un poco de atención Y a crear una ciencia, que solo hable de amor Y llegaron los exclusivos de la luna americana Los poderosos de la cumbia Y ya Y ya Y ya Y ya Estoy pensando en la clase, que yo te enseñe aquel día Estoy pensando en la clase, que solo hablen de amor Colegio no eres divina, pues un poco de atención Y enseñarte la clase, que nace del corazón Ay corazón Y enseñarte la clase, que solo hablen de amor